... ...comenzamos las exposiciones de esta Mar de Música 2016... ...de esta 22 edición, con una novedad que empezó el año pasado... ...que es 7 más 7, y este año hemos querido mezclar... ...por un lado la música, con la pintura, las artes plásticas... ...y también incluso escultura, bueno, lo que es... ...una exposición en la que tenemos intervenciones... ...sobre muebles de Ikea, ya que el país invitado es Suecia... ...pues hay una intervención sobre unos muebles y artículos de Ikea... ...con esa pintura con grandes artistas, son 7 grandes artistas... ...pero que sin embargo son muy jóvenes, son artistas de 17, 18 años, 16... ...y esa juventud es lo que ha hecho, que hagan una obra totalmente nueva... ...dándole un tema que era Suecia, una música, que era la que interpretaba... ...otro joven artista, un músico en este caso, y dándole una serie de materiales... ...de Ikea, como digo, y han hecho la obra. Tenemos que agradecer en primer lugar, el monitor que se ha encargado... ...de hacer todas estas tareas, el profesor de pintura de la Universidad Popular... ...de la Concejalía de Cultura, que ha sido el que se encarga... ...de coordinar estas actividades, de hacer que estos jóvenes puedan haber hecho esta obra... ...y también, como no, agradecer a estos 14 jóvenes, como digo, 7 músicos... ...y 7 artistas, podemos decir plásticos, que han hecho esta gran obra... ...yo creo que la creatividad de los jóvenes en este caso es impresionante... ...como en muy poco tiempo, porque la verdad es que podemos decir... ...que han tenido muy poco tiempo, intentaremos el año que viene que tengan más tiempo... ...porque la verdad es que esta exposición es una idea muy buena... ...pero sí es verdad que se les da muy poco tiempo para que puedan hacer... ...y han hecho grandes creaciones, como digo, con los materiales que se les ha dicho... ...y rápidamente, entonces, creo que merece la pena venir a ver esta exposición... ...que está aquí en el Museo Arqueológico, que estará durante toda la mar de músicas... ...y invito a todo el mundo, porque es muy importante poder disfrutar de la música... ...y a la vez de la belleza del arte pictórico, o de la belleza de una intervención... ...sobre esos muebles que han hecho verdaderas obras de arte, merece la pena... ...invito a todo el mundo a que venga a ver esta exposición... ...y bueno, pues nada, muchas gracias y espero que haya gustado este inicio... ...con los más jóvenes del mundo de las exposiciones de la mar de música, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video